¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Arrancamos una nueva transmisión en vivo de Por la Camiseta. Estamos en el predio de Filial Curel. Estamos en Ensenada porque hoy, por la fecha 7 de la Zona B de Elifipa, van a estar jugando el CONCI. Va a ser transmisión de Por la Camiseta, la categoría 2009, en un partido que promete ser muy, pero muy atractivo. Vamos a ir con el vestuarista que tenemos en el día de hoy. Las formaciones confirmadas de ambos equipos. Vamos a arrancar por la categoría 2009 del local, de Filial Curel. Repasamos que bien la formación de Filial Curel con el número 1, Benjamín Alcable. Línea de 3 con el número 11, Cael Chapa, ocupando el sector derecho. El número 6, el número 3, Máximo Ruzzitti. En el medio con el número 5, Franco Rastelli. Y los dos delanteros con el número 10, Valentín Rastelli, Los Mexis. Y con el número 9, Thiago Nolasco. El técnico es Martibiliano Ruzzitti, que dispuso, en el banco va a estar Ignacio Villaro. Y con el número 8, Juan Pedro Silva. Muy bien, perfecta la formación. Tenemos Arium 3-1-2. Para hacerlo algo numérico, vamos a ver cómo Franco Rastelli maneja el mediocampo. Sí, sí, bueno, tenemos alguna referencia de los mexis. Vamos a ver si el circo del equipo local se hace cargo y dueño de la mitad de la cárcel. Perfecto, bueno, momento entonces de ir por el lado visitante. Esta es la formación de la categoría 2009 de Petirosis. Formación que se va a ver también por el DT Leonardo Carricero. En este caso, una opción 2-1, vamos a ver cómo se dispone en el momento de jugar el partido. Con Joaquín Básico, el número 23 en el barrio. Con Niño de 2, con el número 2, Santiago Gamarra. Con el 7, Juan Sebastián Codo. En el medio con el número 5, Lautaro Carricero. Por derecha va a estar con el número 4, Joaquín Niño. Por izquierda va a estar con el número 8, Sebastián Iñeo Villelo. Y de punta, con el número 10, Valentín Califano. Perfecto, formaciones confirmadas, todo preparado. Ya vemos a los chicos de la categoría 2009 de Petirosis ya en el campo de juego. Ya tenemos ahí a Franquito Viana tomándoles algunas fotos. Cuando hace su presentación y levantan las manos los chicos de la categoría 2009 de Filarcurelari. Salió el local, estamos viendo la altura de los chicos, Kevin, impresionante. Lo veo al número 6, Benja Luise, con una altura impresionante. Al igual que Gael Chapa, el lateral, el número 11. Pero también por el lado de Petirosi, el número 10, Valentín Carullano. Tiene muy buena altura. Al igual que el número 7, Juan Sebastián Odo. Me parece que vamos a tener un partido donde en las áreas y en el juego aéreo va a estar bastante luchado y disputado. Cuando el árbitro del encuentro, David Díaz, se dispone a dar la famosa charla técnica. Sí, los chicos de Filarcurelari van a estar esperando. Mientras los visitantes, los niños de Petirosi están con la arenga del partido. ¿Qué se podría decir, Alex, en una arenga, por ejemplo? A ver. Me mataste, Ari, porque no soy jugador profesional y tampoco de faltir. Pero yo supongo que una arenga... Recordemos la arenga cuando fuimos hace un par de semanas a la cancha que salió de los medios, el chiquito. Bueno... ¿Coned? En Coned, el niño de Coned. Sí, en Coned en el saldo. Vale, sí, que se hizo famoso. Bueno, algo sencillo, pero que lo diga un niño de tan corto, tiene su lado tierno, digamos. Pero bueno, yo creo que con los chicos más grandes va a ir la arenga por otro lado, ¿no? Que pongan un poco más de H, sin una duda. Sí, ganas, sin dejar de divertirse, pero obviamente son los chicos más grandes. Quieren ganar a toda costa, como todos. Y bueno, luego de la arenga de los chicos de Petirossi, se viene la charla con el árbitro, elegir cara o seca, elegir arco o saque. Y obviamente, ya en breve, para arrancar este partido de la fecha 7 de la zona B del IFIPA. El número 5, Franco Rastelli, a quien hablábamos al principio, es el capitán del equipo local, de Filial Curer. Por el lado de Petirossi, el capitán es el número 4, Joaquín Miño, que tiene también una gran altura. Así que bueno, ya están por terminar con las indicaciones del árbitro. Y ya está todo dispuesto para empezar el partido aquí en el Senado. Exactamente, va a sacar el conjunto visitante con el número 10, Valentín Carullano. Bueno, nosotros acomodamos nuestros relojes, manos arriba para Benjamín Alcalde, manos arriba para Joaquín Bassi. Y el árbitro David Díaz está dispuesto para arrancar este partido. Y ya comenzó el primer tiempo entre las categorías 2009 de Filial Curer y Petirossi. Quiere salir el número 7, Juan Sebastián Odo, por la banda izquierda. Ya recupera el conjunto local, quiere meter todo hacia la banda izquierda con la presencia de Máximo Rusuiti. Y se termina yendo larga esa pelota. Va a ver, saque entonces para el equipo de Petirossi. Manos arriba para el número 2, Santiago Gamarra. Va a jugar largo a Amparcia que había faltas. Y David Díaz dice que hay falta de número 3, Máximo Rusuiti. A ver, tiro libre para el conjunto visitante. Primera pelota que puede venir a la área, Ari. Vamos a ver cómo se maneja. Decíamos que los dos equipos tienen muy buena altura. El número 2, Santiago Gamarra. Se lo va a tocar al número 10, Valentín Carullano. Vamos a ver si la pelota viene para arriba o al arco. Exactamente. ¡Viene la pelota al área! Bueno, se termina yendo desviada en este caso. Va a ver, saque de arco entonces para Benjamín Alcalde. Bueno, se le fue alta la pelota. Hay viento, sí, pero también los patadones que tienen los chicos hace que por ahí no midan tanto la fuerza en esta cancha que ya les queda bastante chica. Exactamente, como siempre decimos, la categoría más grande. Le empieza de a poquito a quedar algo chica la cancha. La tiene el número 5, Lautaro Carnicero. Va a jugar para la banda izquierda con Juan Sebastián Udo, el número 7. Quiere salir largo para el número 10, Valentín Carullano. La va a buscar el sur. ¡Mira la pelota adentro! Se termina yendo desviada. Saque de arco nuevamente para Benjamín Alcalde. Ganó la posición Garullano por el lado izquierdo. Se le terminó la cancha y terminó rematando afuera, pero fue un buen ataque y una alerta para el equipo local. Exactamente. A ver, saque de banda ahora desde el lado izquierdo para Máximo Russiti. Y el número 3 que tiene Filial Curel. Arriba las manos para el número 3. Va a jugar largo para buscarlo. Al número 10, Valentín Rastelli. La quiere, la quiere meter para el medio. Quiere cortar Carnicero. La siguen peleando los chicos. La tiene a Rastelli. Quiere rematar. ¡Gol! 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 ¡Gol de Filial Curel! Lo hizo el número 10, Valentín Rastelli. Aprovechó algunos rebotes. Se la llevó. Se la acomodó para su pierna derecha. Remató cruzada para poner a los 3 minutos del primer tiempo el 1-0 para el local. Rápido. Se puso en ventaja el equipo local de Filial Curel de la mano del número 10, Valentín Rastelli. Que recibió una pelota. La peleó. Parecía que la perdía su hermano, Franco Rastelli. La recuperó en la mitad de la cancha. Le quedó servida para que el número 10 remate fuerte. Al palo abajo, al palo derecho del arquero. Convertiendo el primer gol del partido. Información, información. Quiero del número 10, Ale. ¡Aguantame porque se viene Carullano! ¡No! Cortaba muy, pero muy bien el número 11. Lo carga el chapa. A ver, tiro de esquina ahora para el conjunto visitante. Desde la banda derecha. Le va a pegar el número 8, Sebastián Iñomirielo. Muy bien, Bairiñomirielo. Derecho él desde la banda derecha. Puede venir abierto. La va a buscar Carullano. Viene la pelota arriba. Lo buscan a Odo. Cabecea. Se termina yendo por el saque de arco. Ahora sí, Ale. Completame la información. Del goleador de este partido. Del número 10, Valentín Rastelli. Muy bien, del número 10, Valentín Rastelli. Hincha de gimnasia y asiste a la escuela Carrociano. Muy bien, perfecto. Ahora y se puso en ventaja rápidamente el equipo local. Vamos a ver cómo se acomodan los dos equipos. Porque es largo el partido ahora. Le queda largo a los dos equipos. Así es, en la primer llegada, la más peligrosa que tuvo el equipo local. Luego de dos aproximaciones que había tenido el conjunto visitante, el equipo local contundencia. Mostró con el número 10 Rastelli para ponerse arriba en el marcador. Se viene la pelota ahora, tiene que salir el número 1, Benjamín Alcalde. Rechazaba con el pie cuando chocaba con el número 10, Valentín Carrujano, que había ido a buscar esa pelota. El delantero de Petirossi rechazó el arquerito Benjamín Alcalde. Terminaron chocando a Ari, obviamente de manera casual, pero terminó golpeado el arquero. Así es, en una pelota disputada, el arquero salió con todo, llegó primero. Y en el afán de tocar la pelota, Carrujano lo golpea en la nuca, pareciera. Bueno, hay falta a favor del equipo local que, como decíamos, se puso rápido en ventaja. Vamos a ver cómo hace la visita para levantar este partido y poder continuar en esa senda de poder pelear el campeonato. Exactamente, Ari. Va a haber tiro libre entonces casi adentro del área para Benjamín Alcalde. Se hace cargo él del tiro libre. Rechaza al arquero, viene la pelota a la mitad de la cancha. Peina a Rastelli, la va a buscar Nolasco. La quiere Rastelli, el número 5, por la banda izquierda. Quiere desbordar, sigue, la hace rebotar muy bien el número 2, Santiago Gamarra. Hay mucho viento, Ari, hay que tenerlo en cuenta también. Me parece que en este caso beneficia en el primer tiempo a Petitossi. Así es, mucho viento, la pelota se le movió recién al arquero local cuando quiso sacar. Como decías, beneficia al conjunto visitante. Pero bueno, por ahora el local es el que lleva la ventaja y que está generando bastante peligro. Exactamente, la tiene el número 4 visitante Joaquín Miño, que quería meter la pelota para el número 10, Valentín Carullano. Se las tiran todas al 10, que tiene un físico impresionante. Va a ver lateral entonces, lo va a hacer el número 2, Gamarra. La viene a buscar Miño, Miño quería rebotar con Gamarra. Nos viene la pelota a nosotros, guardachicos, tengan cuidado. A ver lateral, entonces para... No sé si aplica el viejo refrán. La viene a buscar Rastelli, que termina golpeando al número 8, Igno Mirelo. Dice que no pasa nada al árbitro. A ver, sigue el ataque para Filial Curel. Quedó golpeado el número 8, Igno Mirelo. No sé si fue con la cabeza. Sí, con la cabeza. No nos llevamos a ver si fue con la cabeza o con el brazo, con el codo. Pero sí hubo un choque con el número 5, Franco Rastelli. Que, como decíamos, Ari antes del partido, es el que se hace cargo del medio campo del equipo local. Sí, maneja la pelota. Tiene un buen control, buena distribución. Y también buen quite, lo demostró en el primer gol. Exactamente, quería meter la pelota al área, rechaza a Miño. Le queda la pelota a Luis, se gana arriba Carullano. Tenía que sacar chapa. Le queda la pelota al número 4, visitante la tiene Joaquín Miño. En la mirada de la cancha, en cancha, ante la marca de Rastelli. Le pasa a Gamarra, la toca ahora para Gamarra y recupera el número 5 de Rastelli. Que de tres dedos la meta impresionante para la presencia de Enolasco. Lo marcaban de atrás y dice que hay falta el árbitro del número 5, Lautaro Carnicero. A ver, tiro libre entonces para el equipo local. Perfecto, y obviamente esta pelota va a venir al área. La va a buscar Benjamín Luis, que se cruzó toda la cancha para ir a buscar este tiro libre. Vamos a ver hacia dónde va direccionada esta pelota. Está a la orden del árbitro, David Díaz. Viene la pelota arriba. Alta esta pelota de Benjamín, de Máximo Rusiti, perdón. Va a hacer saque de arco para Joaquín Basi, que ya juega con Miño. Quiere recuperar Miño. La tiene ahora el número 11, chapa. Toca para Rastelli. El autor de gol la quiere meter adentro. Bueno, lo buscaba al número 9, Thiago Nolasco. No llegó, pero fue peligrosa también esa, Ari. Sí, una buena jugada del equipo local nuevamente que intenta llegar tocando la pelota. Pero bueno, por ahora intenta con disparos desde afuera del área. Pero tienen que tener cuidado. Recién en una contra casi viene una jugada peligrosa para Petirossi. Exactamente, Ari, porque cada rechazo de Petirossi y con el viento puede ser una chance de gol. Porque lo buscan siempre al número 10, Carullano. Y como no tienen la cosa el 8, Sebastián Inomirelo, siempre se mete por el segundo palo. Ahora va a haber tiro libre para Petirossi detrás de mitad de cancha. Pero todos se preparan para ir a buscar la pelota dentro del área. Le va a pegar el número 7, Juan Sebastián Odo. Da la orden del arco, viene la pelota al área. ¡Ah, quiere carnicero! Terminan rechazando la pelota. El córner fue el número 11, Gael Chapa. Va a haber tiro de esquina de la banda derecha. Va a repetir el mismo ejecutante, Sebastián Inomirelo. Perfecto, le va a pegar el número 8. Ya la acomoda. Levanta la mano. Va a venir el tiro de esquina, viene arriba. Atapa al arquero, le queda la pelota a Carullano. Termina rebotando en el número 6, Benjamín Luise. Buena tapada del número 1, Benjamín Alcalde. Va a haber nuevamente tiro de esquina. Desde la banda izquierda, del costado izquierdo. Le va a pegar el número 7, el zurdo, Juan Sebastián Odo. La va a levantar el número 7. Rechazan el primer palo, el número 5, Franco Rastelli. Viene la pelota para su hermano, para el Messi. Pero recupera carnicero. Carnicero para Odo. Tiene cerquita Inomirelo. Termina yendo la pelota otra vez al córner. Sí, sí, sí. Esa pelota se fue al córner. Dice David Díaz. Nuevo tiro de esquina de la banda izquierda para Petirossi. Lo va a hacer, me parece, nuevamente el número 8. Hablo de Sebastián Inomirelo. Bueno, puede venir cerrada en esta ocasión. Lo va a buscar Carullano. Está Odo también. Viene la pelota. Rechaza nuevamente en el primer palo. Rastelli le queda la pelota ahora a Nolasco. Recupera muy bien carnicero. Bueno, bueno, bueno. Metía la pelota Santiago Gamarra. No la pudo acomodar. El número 10. Valentín Carullano se termina yendo alta. Fue muy peligrosa esta para Petirossi. Muy peligrosa desde un córner. Dos rechazos de Rastelli en el primer palo. Esta vez el rebote, que parecía no tener peligro, volvió al área y lo encontró solo al número 10. Valentín Carullano, que se dio vuelta, la tocó y se le fue por arriba al palo izquierdo del arquero. Exactamente. La va a buscar Ruzzini. Quiere devorar por la mano izquierda. Lo marca Minho. Le va abajo con todo Minho. Quiere Nolasco con todo. Metía nuevamente Inomirelo. Pero hay un jugador en el piso de Filial Curel. Número 3, Máximo Ruzzini. Luego del choque que tuvieron sobre la banda izquierda. Ahí se está recuperando lentamente, parece. Bueno, Ari, lo tuvo Petirossi desde arriba, ¿no? Después a la salida de un córner no pudieron manejar bien los tiros de Kina propiamente dicho, pero la salida del córner quedó solo, muy solo dentro del área del número 10. Solo quedó Carullano, pero bueno, de a poco empieza a manejar con la pelota de arriba. Sobre todo Petirossi. Disculpame, Ari, porque se viene Minho por la banda derecha. La tiene el número 4. Quiere hacer taquita muy bien y pasar por el otro lado, pero recuperaba. Rastelli hizo rebotar en el número 4 Minho y la pelota se fue bastante cerca y con violencia. A ver, saque de arco para Benjamín, alcalde, pero tenías razón, Ari. De a poquito el equipo visitante se va acomodando en la mitad de la cancha. La tiene nuevamente Minho, remataba el arco, pega la pelota en Rastelli. La tiene ahora Carnicero. Toca para el número 8, Ignomirielo. Recupera muy bien Chapa, que pasa a la mitad de la cancha. La tiene Chapa, quiere jugar con Olasco. No venía nadie por la banda izquierda. No lleva esa pelota el número 9 en Olasco. Tampoco estaba cerca el número 3, Russiti. Se termina haciendo la pelota al lateral. Manos arriba para Santiago Gamarra. Ya la juega a largo para Minho. La va a buscar Carullano. Arriba Minho con todo. Le queda la pelota a Luis. Bomba para arriba del número 6. A ver, lateral entonces para el número 2, Santiago Gamarra. Pareciera que de a poco el equipo visitante se está dando cuenta de que tiene. Buen juego aéreo y viento a favor. Y se viene con todo Carullano de nuevo. Termina rechazando al córner el número 6, Benjamín Luise. Viento a favor, que es lo que están empezando a manejar. La pelota para por arriba y empezar a pegarle desde afuera. Otra vez va a haber un tiro de esquina para la visita. Desde la derecha le va a pegar nuevamente el número 8, Sebastián Hinovillero. Va a ir entonces la pelota arriba. Lo van a buscar a Carullano. Va a patear el número 8. Viene arriba. Lo buscaba el número 4, Minho. Se termina yendo cerca. Ganó el número 4 de arriba. Se fue cerquita esta pelota. Ganó la posición el número 4, Joaquín Minho, el capitán de Petirossi. Le pegó con el hombro. Por eso se fue desviada y no fue con demasiada fuerza peligrosa esta jugada de Petirossi. Exactamente. Viene la pelota ahora para Nolasco. La tiene el número 9. Engancha muy bien ante la marca de Carnicero. Le toca de atrás para Rastelli. Remataba. El número 5 se le terminó yendo desviada. Apareció solo. De frente lo dejaron. No, remató el arco. Va a haber saque de arco para Joaquín Basi. Aguantó muy bien la pelota Nolasco. Que no se podía dar vuelta. Pero se perfiló. Se la dio a Rastelli que venía solo por la mitad de la cancha. Le pegó afuera. Pero es peligroso. Fidel Curé pegándole desde afuera del área. De ahí vino el gol de la diferencia. Exactamente. La tiene Inno Mirielo por la banda izquierda. La engancha muy bien ante la marca de Chapa. Que se la termina punteando. Vas a ver. Lateral para la visita. Ya lo hace Odo. Lo busca Carullano. Arriba muy bien Luise. Tira la pelota nuevamente al lateral. Saque de banda nuevamente para el número 7. Sebastián Odo. No se le acerca a nadie porque la pelota va a ir al área. La quiere Carullano. Gana de arriba Luise el número 6. Lanza esa pelota al tiro de esquina. Desde la banda izquierda. Ya perdí la cuenta de tantos córner que ha tenido Petirossi. Todavía no ha podido conectar uno de excelencia. Por así decirlo. Lo va a hacer Inno Mirielo. Levanta la pelota. Lo quiere buscar. ¡Oh no! Salí el arquero. Queda la pelota viva. Pero la termina rechazando ahora Rastelli. Lo quiere buscar a Nolasco. La tiene que amarrar en la mitad de la cancha. Juega para Minho. Recupera a Russiti. Buena chance otra vez para Petirossi. Y buena salida de Benjamín Alcalde. Le queda la pelota a Luise. La quiere meter con todo para el número 10. Rastelli. Remata de zurda. A las manos de Joaquín Bassi. Buena chance nuevamente desde lejos del equipo local. No piensa Rastelli. Se da vuelta y le pega el número 10 local. Le da la pelota a Minho. Puede remata. ¡Oh! ¡Tengo el arquero! Impresionante la tapada del número 1. Benjamín Alcalde ante el remate. Fuertísimo. Del número 4 Joaquín Minho. Meten la pelota nuevamente para Carullano. Quiere ganar el número 10. Le pega la pelota a la mano. Le tiene Carullano. Y bueno. Se viste de bombero el número 3. Máximo Russiti para salvar el cero de su arco. Cada vez más peligroso el número 4 Joaquín Minho. Que también acompañado de Valentín Carullano. Están creando cada vez más peligro en el área local. Exactamente. Lo empieza a meter en un arco. El equipo visitante a Filial Curel. A ver. Lateral desde la banda izquierda. Lo va a hacer el número 7. Sebastián Nodo. Bien arriba. Lo buscan a Carullano. Gana arriba. Chapa. Esa pelota se va al córner. Tiro de esquina. Desde el costado izquierdo para Petirossi. El cuarto. Desde ese sector el cuarto. Se va a preparar el número 8. Sebastián Ignomiolio. Levanta la pelota. Lo busca a Minho nuevamente. Benjamín Alcalde. Está salvando a ese equipo. Y se puede venir la contra. La mete Russiti. Hacia la banda derecha para Rastelli. La tiene el número 5. El capitán. Sigue Rastelli. Quiere meter adentro. Muy buena. La vuelta de Juan Sebastián Odo. Y ahora va a haber tiro de esquina para el equipo local. Perfecto. Puede venir abierta esta pelota. La va a buscar Luise. Bien arriba. Tapa la arquera. Muy bien. Joaquín Basi queda el rebote. Le queda la pelota ahora al número 10. Valentín Rastelli. Que no se hace ningún tipo de problema. Tira la pelota al lateral. Ya juega Carullano con Odo. La tiene el número 7. El zurro toca nuevamente para Carullano. Puede venir la pelota adentro. Lo buscan a Minho. Termina rebotando la pelota. En el número 11. Local. Gael Chapa. Nuevo tiro de esquina. Nuevo córner. Para Petirossi. Vamos a ver quién patea ahora. Dale. Cambiando ejecutante. La va a buscar el número 10. Valentín Carullano. Viene la pelota arriba. Lo buscan nuevamente a Minho. Rechaza la defensa de Filalculé. La tiene Carnicero. Termina punteando. El número 5. Rastelli. El capitán local. Tenemos 17 minutos. Miren la pelota ahora. Lo buscan a Carullano. Y Odo no lo pudo puntear. Ari. Aparecía solo. Solo por el segundo palo. Se distrajeron me parece con su compañero. No la pudieron. No pudieron rematar el arco. Se quedó esperando que la toque Carullano a la pelota. Y le picó adelante. No la alcanzó a puntear Odo. Y fue una peligrosa jugada de Petirossi. Que desde arriba comienza a crear más y más peligro. Cuando nuevamente hay un tiro de esquina. Debe ser el décimo por lo menos que debe tener en este primer tiro. Exactamente. No me dejan respirar Ari. Un poquito. Por favor le pido a estos chicos. Lo va a hacer el número 10. Carullano. Que de buena altura va a patear el de pierna izquierda. Viene Carullano. Rechaza Rastelli. Y en el primer palo. Termina completando el número 3. Rastelli. Viene la pelota para Nolasco. Lo cruza muy bien. El número 2. Santiago Gamarra. Va a dar lateral. Para Filial Curel. No se apura. El número 3 máximo. Rastelli. Tenemos 10. Es peligrosa las contras de Filial Curel. Porque se paran a un lado. Por un lado uno y por el otro lado. Los defensores simplemente la tienen que tirar. A un costado o al otro. Siempre hay un compañero para empezar rápido la contra. Exactamente. Deja dos siempre arriba. La tiene Carullano. La tiene el 10. Es en la mitad de la cancha. La pisa al sur donde la marca de Rastelli. La quiere meter muy bien para Inomirielo. Bueno. Era muy pero muy buena esta por abajo. Se le termina yendo un poquito larga. 19 minutos tenemos este primer tiempo. Gana Filial Curel. 1 a 0 ante Petirós. Y somos por la camiseta. El programa que le da pelota al fútbol infantil. Nos estás escuchando por nuestro canal de YouTube. www.youtube.com barra por la camiseta. Ok. Cuando el árbitro David Díaz ha cobrado tiro libre. Para el conjunto local. Detrás de la mitad de la cancha. Vamos a ver cómo la maneja el equipo de Filial Lauri. Está por terminar. Sí, Ari. Un poco de respiro para Filial Curel. Este tiro libre que le va a pegar el arquero Benjamín Alcalde. Seguramente va a venir adentro del área. ¿Dónde? Muchísima altura. Exactamente. Exactamente. La va a buscar el número 3 máximo, Russiti. También está el número 9 en Olasco. Como olvidarme del número 10. Valentín Rastelli le va a pegar al Calde. Queda corta esa pelota. Ahí la va a buscar Carullano. La quería jugar con Miño. Recupera la defensa de Filial Curel. La metían larga por la banda izquierda. No llega Russiti. A ver, lateral para Santiago Gamarra. El número 2. La juega cortida para Miño. Miño para Gamarra. Gamarra la quiere meter. Larga para Carullano. La tira el bolero 10. Bueno, se ha salvado el equipo local. Le quedó de bolera de frente al arco. Al número 10, Valentín Carullano. Se le fue desviada. Buena chance para el visitante. De espalda la recibió Carullano. De espalda al arco. Se dio vuelta y en la misma vuelta la paró de zurda. Se perfiló cuando le pegó. Parecía que iba a clavarla en un ángulo. Le alcanzó a pegar mal. Se fue por el lado izquierdo del arquero cuando termina el primer tiempo. Exactamente. Ha finalizado el primer tiempo. Filial Curel 1. Pet tiró si cero. El gol lo hizo el número 10, Valentín Rastelli. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. 1 a 0 va ganando Filial Curel con un gol que llegó temprano. A los dos minutos de la mano del número 10, Valentín Rastelli. Que fue bastante peligroso para el equipo local. Pero luego se acomodó la visita. De a poco lo fue llevando al conjunto local. Mientras al conjunto local. Sobre todo con pelota parada y con mucho córner. Que algunas resultaron peligrosas. Y en la última jugada del primer tiempo, Valentín Carrellano tuvo en sus pies el empate. Que bueno, no pudo hacer porque le pegó realmente desviado. Pero había sido una buena jugada para el equipo visitante. Exactamente. Y va a arrancar el segundo tiempo. Va a hacer ese saque el número 9, Thiago Nolasco, del conjunto local. Va a dar la orden el árbitro David Díaz. Y va a arrancar este partido, este segundo tiempo. Ya entre Filial Curel 1, Petiros y 0. La tiene Rusito y mete la pelota arriba. Hay cambios en el equipo local. Ya lo vamos a estar repasando. Pero viene la pelota para el número 9. Thiago Nolasco. Corremota de Zurda. ¡Gol! 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 Definió el Curel. Lo hizo el número 9, Thiago Nolasco. Se la tiraron larga. Definió cruzado de Zurda para poner el 2 a 0. Bueno, ni bien habían sacado, le tiraron la pelota al número 9. Hubo una confusión en la defensa de Petirosi. Lo cierto es que el delantero del conjunto de Arbiazul quedó solo. Solamente tuvo que rematar. Cruzado al palo izquierdo del arquero para poner el 2 a 0 para Filial Curel. Exactamente. Ahí vamos a ver nuevamente. Luego golpean al conjunto visitante en el arranque del tiempo. En el arranque de la etapa. A ver, saque de banda ahora para Petirosi desde la banda izquierda. 2 a 0 va ganando Filial Curel ante Petirosi. Puede venir la pelota al área. Se termina yendo al saque de arco de Benjamín Nolasco. A ver, saque de arco para el número 1 local. Tenemos tiempo de repasar los cambios. Y es que vamos a repasar los dos cambios que hizo el conjunto local. Ingresó con el número 4, Iñazo y Ovillaro. Salió con el número 6, Benjamín Luise. Y el otro cambio fue el ingreso del número 8, Juan Pedro 5. Y se retiró con el número 11, Gael Chapa. Muy bien, perfecto. Juan Pedro 5 fue el que asistió a Tiago Nolasco. Haciendo dupla ahora con el número 9. Vamos a ver cómo ya me va a estar contando Ari cómo se reacomoda en este segundo tiempo con los cambios. El equipo del conjunto local, si no me equivoco, el capitán fue a jugar a la cueva. Así es, quedó en la cueva en lugar de Benjamín Luise como central en la defensa. Por el lado izquierdo continúa Máximo Russiti. Por el lado derecho se encuentra el número 4, el ingresado Ignacio Villaro. Adelante de él se ubica el otro ingresante, Juan Pedro 5. Y después el resto, el número 10, Rastelli, quedó como volante en lugar de su hermano. Y Tiago Nolasco también como delantero. Exactamente, la tiene Carullano. ¡Le quiere rematar! Se termina yendo desviado. No lo piensan los chicos, no lo dudan dos veces. Se rematan al arco. En este caso, el número 10 visitante Carullano quiere buscar el descuento. Va en busca de esa pelota. Nuevamente el número 10, Carullano quiere meter la pelota para Minio. La baja el número 4. Traba ahora con el número 10, Rastelli. Le queda la pelota a Odo. La tiene Juan Sebastián Odo. Quiere meter la pelota cruzada para la banda izquierda para buscarlo a Minio. Nuevamente le queda la pelota a Rastelli. Le tiran la pelota larga al número 8, Juan Pedro 5. No va a llegar y va a haber saque de arco para... Ahora Joaquín Bassi cuando se realiza un cambio en el equipo local, visitante, perdón, en Petirossi. Va a sacar larga a Bassi. Lo busca a Minio. Ganaba esa pelota. Le queda la pelota. Nuevamente a Odo. Quiere jugar para Ignomirielso. Ignomirielo. Se le termina yendo la pelota larga. No lo vio al número 10, Carullano. Le picaba solo. Jugó para el lado izquierdo. Se le fue larga la pelota. Pero si hacía un golpe de vista lo dejaba solo al número 10, visitante. Exactamente. Venía en Olasco. Cortaba muy bien el número 2, Gamarra. Estamos para confirmar el cambio entonces del equipo visitante. Ingresó Kevin el único cambio que tenía el conjunto de Petirossi con el número 3, Jerónimo Alegre. Y se retiró con el número 5, Lautaro Cardicero. Perfecto. Van a ir la pelota al área. Lo buscan a 5. Le queda la pelota al número 4, el capitán Minio. Traslada. Quiere pasar la mitad de la cancha. Va con todo bajo. Máximo Rusiti. Muy bien. Recupera esa pelota. Y le queda ahora a Gamarra. La tiene el número 2. Se termina golpeando, me parece, el número 3, Máximo Rusiti. Se ha parado este partido. Lo tenemos golpeado, Ari, al número 3. Pero bueno, ya ahora después de varios cambios vamos a ver cómo sigue estos minutos del segundo tiempo, del complemento. Quedan unos 15 minutos más o menos. Bien. En el cambio en Petirossi fue puesto por puesto el número 3, Alegre. Bueno, ahora se ubica por el lado izquierdo. Recién se encontraba en la misma posición que Carnicero. Pero bueno, ha quedado el número 7, Odo, en la mitad de la cancha. Carnicero por izquierda. Y después todo como venía en el primer tiempo. Exactamente. Allí no, Miriel. La quiere meter para Carullano. Le rebota la pelota en la mano a Ignacio Villaro. A ver, tiro libre. Para Petirossi quiere ir en busca del descuento. Dos a cero van a filiar al Curel. Adelante de la mitad de la cancha, Kevin. ¿Cómo es? Es decir que es indirecto, Ari. Indirecto. Exactamente. Indirecto le va a pegar el número 2, me parece. Santiago Gamarra. No. Sí, no, le va a pegar el número 4. Joaquín Miño se la va a tocar el número 2 Gamarra. Exactamente. A la orden del arco. Meten la pelota al área. Se termina yendo desviada. Un poquito alta esa pelota. Venía con buena dirección. Se termina levantando. Y va a haber saque de arco para Benjamín Alcalde. No se apuran los chicos de Filalcurel, que tienen una ventaja de dos goles. Dos a cero. Gana el equipo local. Toca a Ruzzitti para Rastelli. Rastelli para Ruzzitti. Ruzzitti para Nolasco. Recupera ahora la defensa de Petirossi. La mete Miño ahora para Carullano. Lo buscan al 10, pero recupera muy bien el otro Rastelli, el que está jugando ahora de defensor, que él es Franco. Y ahora tiene Valentín. La quiere meter larga para Nolasco, el autor del segundo gol. Va en busca de esa pelota el número 2, Santiago Gamarra. La cubría. Y va a haber saque de arco para Joaquín Bassi. El número 23, el arquero visitante. Ya la va a hacer larga buscándolo a Odo. La baja muy bien Valentín Rastelli para Pedro 5. Quería rematar al arco. Rebota la pelota en la defensa de Petirossi. Le queda ahora a Ruzzitti. La mete al medio. Le quedaba a Odo. La baja Valentín Rastelli. La quiere meter nuevamente para Nolasco. La tiene el número 9. Le aguanta. Toca atrás para Rastelli. Quiere rematar al arco número 10. Remata al arco. Bueno, se ha ido muy pero muy cerca esta pelota del arco de Joaquín Bassi. Se ha salvado Petirossi. Muy buena jugada de filial Curet. Que ahora con la ventaja. Y se viene por la banda derecha Minio. Y abajo con todo. Nuevamente Máximo Ruzzitti. Emocionante el partido ahora. Y lo va a hacer en lateral. Minio lo quiere buscar a Carullano. Rechaza a Rastelli en el primer palo. Y le queda la pelota en la hora. La quiere meter para 5. Recupera a Gamarra. Nuevamente Nolasco. Y se viene Valentín Rastelli. El autor del primer gol. Toca para Juan Pedro 5. Y se termina yendo esa pelota un poquito larga. El viento hizo lo suyo. Bueno, emocionante y vibrante partido ahora, Ari. Decíamos que con la ventaja, Fidel Curet se está dedicando a jugar un poco más por abajo. A tocar la pelota. Como se dice, a juntar pases. Recién una buena pelota que aguantó muy bien el autor del segundo gol. Nolasco para el 10. Valencia Rastelli que le pegó muy cerca. Pasó del ángulo izquierdo del arquero. Se viene cada vez más por él. Exactamente. Rechaza la defensa de Petirosi. Le queda a Minio. Pero le queda la pelota ahora a Valentín Rastelli. La mete para arriba. La va a buscar Nolasco. Y Gamarra. Quiere el defensor. Le termina rebotando en la cabeza. Va a dar saque de banda para el equipo local. La va a buscar el número 3. Máximo Rusiti. Esta pelota va a venir al área. La va a buscar Valentín Rastelli. Viene la pelota al 10. Gana a Minio de arriba. Termina rechazando. Y no Mirielo. Le queda la pelota con todo abajo a Villaro. Le queda nuevamente a Rastelli. Remataban los chicos. Meten con todo. Y se viene ahora por la banda izquierda Joaquín Minio. La tiene el número 4. La quiere jugar para Carullano. La tiene el número 2. 10 de espalda. La quiere Carullano. ¡Tapa al arquero! Impresionante la tapada de Benjamín Alcalde. Salva su equipo del descuento. Buen remate. Buen giro del número 10. Carullano. No se va al peligro porque hay tiro de esquina. La hace Carullano. Quiere jugar para abajo. Con Minio termina rechazando Valentín Rastelli. Va a ver lateral para el equipo de Petirossi. Y esa pelota va a venir al área. Lo va a hacer el capitán. El número 4, Minio. Juega cortita para Inno Mirielo. Que juega nuevamente para Minio. Minio para Inno Mirielo. La tiene otra vez. El número 4. Quería rematar. Pero la marca muy bien de Nolasco. Viene la pelota hacia la posición de Santiago. Amarra. Toca para el número 23. Joaquín Bassi. Le queda la pelota a nadie. Porque se confunden los chicos. La tiene Valentín Rastelli. Puede rematar. Al arco. Brazo. Goool. Goool. Goool de Filiar Curel. Lo hizo el número 10. Valentín Rastelli. Para poner el 3 a 0 para el conjunto local. Un golazo, Ari. La verdad que impresionante. El gol que acaba de hacer Rastelli. Pasando la mitad de la cancha. Luego del círculo central. Recibió una pelota que se confundieron los chicos de Petirossi. Que vos y yo. Que vas vos. Al final se la dejaron a Rastelli. Que esta vez. Y se latía otra vez. Carullano. Le quedaba en la puerta del área otra vez. De sobrepique. Se termina yendo desviada. Lo más peligroso. Lo más peligroso. El número 10 del conjunto visitante. Esta vez. Como decíamos. Esta vez Rastelli. Sí. La clavó en el ángulo. Pero esta vez del lado derecho del arquero. 3 a 0. Para Filiar Curel. Aunque Petirossi se está acercando cada vez más también. Ahí la tiene Nolasco. Quiere... Nolasco le sube. Gol. Gol. De Filiar Curel. Lo hizo nuevamente Thiago Nolasco. Para estampar. Para decir que este partido está 4 a 0. Una pelota que venía. Parecía que se iba afuera. Vino por arriba. Picó. Picó. La paró Nolasco. Se perfiló. Y la cruzó. Parecido al primer gol. Pero del otro lado. Al primer gol que hizo él. ¿No? El segundo de Filiar Curel. Hizo exactamente lo mismo del otro lado. Esta vez. La clavó. Abajo. A un palo. Para decretar. El 4 a 0. Para Filiar Curel. Que. Cuando comenzó el segundo tiempo. No parecía que iba a tener esta semejante ventaja ya. Exactamente Ari. Lo había tenido Carullano. Para el descuento del 2 a 1. Va así. Perdón. El alcalde fue el culpable. ¿Sí? De que no obtenga el descuento Petirossi en una pelota con una muy buena jugada del número 4. Niño. Que había tocado para Carullano. Que la recibió de espalda. Se dio vuelta. Arremató cruzado. Y el arquero local había desviado el córner. Luego vinieron dos goles seguidos para ampliar la ventaja del equipo local. Exactamente. Hay que decir que un tanto injusto el resultado. Porque ha tenido chances el equipo visitante a hacer la pelota Vilaro. Vilaro, Vilaro, perdón. Tocaba para el autor de dos goles Nolasco. ¿Cuánto? Quería rematar el número 8. Juan Pedro 5. Se termina yendo al lateral. Le quedó un poco desviado. Pero me parece que la pelota la agarró de lleno. La terminó tirando al lateral. Pero bueno, hay un poco más de desconcierto en el equipo. Exactamente. La tiene 5. Quiere jugar para Nolasco. Cortaba muy bien esa pelota. El número 2. Santiago Gamarra. Voy a tocar vestuarios con Alex. A ver cómo lo están viviendo los bancos. Ale. Por el lado del conjunto local. El técnico Maxi Roussiti. Intenso. Dando indicaciones. Todo el partido. Ahora un poco más relajado con el resultado. Pero estuvo prácticamente todo el partido dando indicaciones. Y viviéndolo de una manera muy intensa. El técnico de Filiacurelli. Viene la pelota al área. Rechaza muy bien Joaquín Bassi al lateral. Le queda la pelota a Valentín Rastelli. La tiene el autor de dos goles. El último. Un golazo. Una perlita. Le queda la pelota ahora a Ignacio Villaro. Toca para Rastelli. Rastelli remata. No lo duda. El número 10. Valentín Rastelli. Nuevo remate. Desde lejos esta vez. A ver. Saque de arco para Joaquín Bassi. Y me imagino. Ale. La desazón. En el banco visitante. Más que nada. Los goles cerrados. Calculo yo. De todas maneras el técnico de Camisero estuvo muy tranquilo. Pero sí. Ya la desazón del resultado. Y de haber errado tantos goles. Me parece que marca la cara del técnico visitante. A ver. Saque de banda ahora para Joaquín Minio. Viene la pelota al área. Quiere ganar Carullano. Rechazaba a Russita. Y le queda nuevamente a Minio. Rebota la pelota en Franco. Rastelli. Nuevamente a ver lateral desde la banda derecha para el equipo visitante. Viene la pelota al área. Rechaza Villaro. Le queda la pelota a Ignomirielo. Ahora rechaza Nolasco. La va a buscar cinco. Ante la barca de Alegre. Rechaza el número tres. La va a buscar Santiago Gamarra. Le deja la pelota a Minio. Quiere hacerse un autopase. Pero recupera muy bien el número diez. Valentín Rastelli. Le atiene ahora Jerónimo Alegre. Quiere meter la pelota para Carullano. Surge del fondo Rastelli. Quería a Minio. Bájenla chicos por favor. Ahí la bajó. El número siete Minio. La mete con todo. El número siete Odo. Le queda la pelota al número cuatro. Minio. Joaquín Minio. Rechaza ahora Rastelli. La tiene y la baja. El número diez Rastelli. Quiere meter la pelota para el número nueve. Nolasco. Pero le termina pegando esa pelota en la mano al número siete Juan Sebastián Odo. A ver tiro libre en zona defensiva para el equipo local. Así es. Que bueno. Es un poco más de desazón. Pareciera del lado de Petirosi. Ahora los chicos tiran la pelota para arriba. A ver si el número diez Carullano puede descontar. O crear un poco de todo. También como ha hecho. Sobre todo en el primer tiempo. Pero bueno. Por ahora no puede. Y el equipo local se siente cada vez más tranquilo y más seguro con el resultado. Exactamente. Le conviene este juego al equipo local. Obviamente. Mientras no cree peligro. Petirosi. Ahora la tiran larga para Inomirelos. Y viene por la banda izquierda. El número ocho. La quiere meter para Carullano. La pelea del número diez. Pero lo absorbe. La marca y la defensa del equipo local. Y se puede venir ahora. Juan Pedro cinco. La mete para Anolasco. La tiene el número nueve de la paramovida. No viene nadie de frente. Tiene que jugar para atrás. Para Rastelli. Le queda nuevamente la pelota al número ocho. La tiene cinco. Quiere desbordar por la banda derecha. Lo marca muy bien. El número siete. Juan Sebastián Odo. Dice que hay falta. Bueno. Falta. Dijo David Díaz. No me pareció honesta. A ver. Tiro libre entonces. Tiro lateral. ¿Cómo? Me parece que lateral que cobró para... Ah, bueno. Lateral. Está bien. Muy bien. Lateral. Entonces lo va a hacer el número cuatro Villaro. La quiere meter para Anolasco. Valaria la pelota. La atrapa Joaquín Basi. Ya juega largo para el número diez Carullano. Que se las banca todas el número diez. Quería tocar para Minio. Se termina yendo larga. Esta pelota va a haber saque de banda para Máximo Roussiti. Tenemos un partido que está definido prácticamente ya desde hace cinco minutos. Van quince minutos del segundo tiempo. Prácticamente definido ahora. Los chicos de Filial Curel intentan jugar y los chicos de Petirossi intentan descontar. Pero sin tantos juegos. Con más pelota por arriba y con un viento en contra que empezó a soplar bastante fuerte otra vez. Exactamente, Ari. Exactamente. Los chicos de Petirossi intentan buscarlo al número diez. Que se le ha aguantado prácticamente solo todo el partido. Pero no ha tenido suerte en la definición. La tiene. Quiere patear cinco. Se termina yendo alta. Le queda esa pelota de volea. Se termina yendo desviada al arco de Joaquín Basi. Que ya hace el saque de arco. La recupera Valentín Rastelli. Toca para Anolasco. Surgía Gamarra del fondo. La tiene Minio. Minio para Carullano. La tiene el número diez. Puede girar y gira. Ante la marca de Rastelli. Le va a patear Carullano. ¡No! Bueno. Se lo hizo todo a solo. Giró. Encontró su ángulo y remató. Se fue un poco desviada. Pero buen partido el número diez. Que era un jugador carullano que aguanta mucho la pelota. Es habilidoso. Y tiene un patadón esta vez. Quiso rematar desde afuera. Se le fue apenas. Apenas desviado por el ángulo derecho. Recupera ahora a Minio. No puede quedar en zona de arremate. Minio. ¡Golazo! ¡Gol! De Petirosi. Lo hizo el número cuatro. Joaquín Minio para descontar. Gana ahora la filial. Cuatro a uno. A los quince minutos. Dieciséis minutos. Ari ya. Un golazo. Un golazo. Acaba de hacer el capitán de Petirosi, Joaquín Minio. Que recibió la pelota a la mitad de la cancha. Se perfiló para su derecha. Y la verdad. Un golazo al igual que el tercero de Rastelli. Este también. La clavó en el ángulo izquierdo del arquero local. Exactamente. La tiene cinco. Marca Alegre. Le queda la pelota a Odo. Quiere meter la pelota para Carullano. Le queda ahora ese balón a Joaquín Minio. Luego del rechazo de Máximo Russiti. Viene la pelota para Carullano. Puede venir Carullano. Le rebotaba la pelota a Benjamín Alcalde. Y le termina metiendo la traba. Ahora me parece innecesario del número 10. Un poco de impotencia. Y el arquero Benjamín Alcalde queda en el piso. Alex, es así. Así es que viene amarilla para el número 10. Valentín Carullano. Mientras quedó en el piso el arquero de Filacurén. Benjamín Alcalde. Roja. Roja para el número 7. Para el número 10. Valentín Carullano. Finalmente fue expulsado. Bueno, no vimos... No sé si fue la primera o la segunda amarilla. La seña que le hace el árbitro en la segunda amarilla es que... Por seguir hablando. Por hablar, ¿sí? Primero hace una falta infantil. Le pone el pie al arquero. ¿Sí? Después discute con el árbitro. Le va a pedir disculpas al arquero que había quedado tirado. No sé si ahí le dijo algo al arquero o si iba discutiendo con el árbitro. Lo cierto es que, como es, David Díaz sacó la segunda amarilla y se quedó con uno menos Petirossi. Se fue el número 10. Es el más peligroso del equipo visitante. Con uno menos ahora lo que resta del partido. Exactamente. Una lástima porque se había puesto... Había descontado el equipo visitante. Venía con un poquito de envión. Se equivocó en esta Valentín Carullano. Le hizo la falta. Y bueno, al parecer, protesta ante el árbitro David Díaz. Y eso generó la roja. Viene la pelota al área. Ahora Sebastián Odo gana a Russiti. Le queda la pelota a Quino Mirelo. Quiere tocar para Joaquín Minho. El autor del descuento. La sigue teniendo Minho. Recupera a Rastelli. Rechaza esa pelota. Muy bien. El número 3, Máximo Russiti. Le queda nuevamente a Valentín Rastelli. No bajan la pelota. La tiene Minho. Recupera del piso Rastelli. La tiene Odo. Odo para Inomirielo. Mete con todos los chicos ahora. Me parece que había falta ahí. Se está picando el partido de manera muy necesaria. Muy, pero muy necesaria. Se está picando el partido. Y roja. Roja. Sí. A ver. Vamos a ver, porque hay muchos gritos. Se está picando el partido. Lo cierto es que el defensor de Filial Curel, el número 3, Máximo Russiti, va a buscar una pelota. Yo de acá alcanzo a ver que con plancha. No a propósito, sino que sigue. Cuando la pierna te sigue, me parece que le puso la plancha en el muslo al jugador. Sí, barre, barre, toca la pelota y después sigue. Y cuando el árbitro se da vuelta, no sé si vio la plancha o alcanzó a ver ya al jugador de Petirossi tirado. Lo cierto es que me parece que en esta quiso compensar. Me pareció a mí. Sí, sí. No pareció una plancha a propósito. Exactamente. Sí toca la pelota primero, después puede ser que siga en la barriba. Pero bueno, le termina pegando al número 8, Ignomirielo, que ahí recién se levanta. No sé qué pudiste ver, Ale, desde tu posición. Sí, como decía Ale, una jugada donde la pierna no se puede frenar. Coincido también en el intento de compensar pelárritro. Pero bueno, ya un partido bastante tranquilo. Que en menos de 3 minutos se le fue de las manos. Va a haber tiro libre entonces para el conjunto visitante. Va a patear Joaquín Minio con el número 4. Ahí se la toca. Minio, se termina yendo alta. Partido de la hora se van a jugar 3 minutos más. Perfecto. Últimos 3 minutos, Ari. Tenemos que ir definiendo las figuras de este partido. ¿Se fue un poquito de las manos? Se fue de las manos el partido. Terminó, lamentablemente, termina con 2 expulsado por el momento. Vamos a ver qué pasa en estos 3 minutos. Con 2 viene nuevamente Curel. Se viene Juan Pedro 5. La quería tocar, pero no llegaba nadie. La tiene Ignomirielo. Quiere zafar la marca de 5. Toca ahora para Minio. Va con todo Petirosi. A buscar otro descuento. Viene la pelota para Odo. Buen centro. Había metido Minio. Se pasó el número 7. Odo. Voy a arrancar con Ale, que me diga para él quiénes fueron las figuras de cada equipo. El lado del conjunto local es el número 10. Valentín Castelli. Y por el lado de Petirosi, el número 4, Joaquín Minio. Perfecto. Ari, me parece que, no sé si vas a coincidir con Ale. Yo estoy bastante cerca de la apreciación de nuestro vestuarista. Sí, Kevin, me quedé esperando a ver si, para mí, también la figura del conjunto visitante, el capitán y autor de un golazo, Joaquín Minio, es la figura de su equipo. Viene la pelota ahora al área, que es uno. Ganaba arriba el número 7 de la pelota. Se termina yendo, ¿no? No se iba todavía. Sí, ahora sí. A ver, se va a quedar con 12 para Benjamín Alcalde. Lo que quiero decir es que la infantil falta y luego la expulsión es lo que quita de Valentín Carullano, que para mí, hasta el momento, había sido la figura de su equipo, más allá de que su compañero había hecho un golazo, verdaderamente. Pero bueno, me quedo con Joaquín Minio y por el lado del conjunto local coincido y me quedo con el número 10, Valentín Castelli. Exactamente cuando el árbitro, David Díaz, dice que ha finalizado este partido. Filial Curel 4, doblete de Thiago Nolasco y dos goles de Valentín Castelli. El descuento lo hizo Joaquín Minio, 4 a 1. Ganó Filial Laureante Petirossi.